¿Cómo trabajar con el Flip Classroom? Comenzaremos explicando por qué se llama clase invertida. En el modelo tradicional, el clase, el profesor explica el tema y luego el alumno en su casa realiza la tarea. Aplicando el Flip Classroom, el alumno en su casa realiza las actividades y luego en clase, con la lección aprendida, se discute el tema, se refuerza conceptos y resuelven dudas en grupo. ¿Cómo aplicarlo? Debes enviarles como tarea ver un video, por ejemplo, propio o de otro autor, como disparador a un tema, acompañado de una guía de preguntas. Y luego, en clase, reforzarán los conceptos grupalmente. ¿Qué hacer con el tiempo que te sobra? Propone trabajos grupales, juegos, gamificación, para reforzar los conceptos, mirar algún corto sobre el tema seguido de un debate, crear su producción audiovisual, cortos publicitarios, utilizando el celular. Aprovecha que a los chicos de hoy les encantan las cámaras. Sin embargo, ¿qué hacer con los más tímidos? Que trabajen en la edición de videos. Hay múltiples apps sencillas de usar desde el celular. Y si no saben editar, hasta que se los expliques, que trabajen en la creación de los guiones de los cortos. De este modo, todos trabajarán. Pueden que surjan dudas con respecto a esta metodología. Y preguntarán, ¿qué pasa si los alumnos no miran los videos en casa? Alumnos que no cumplen con la tarea, lo sabrá en cualquier modelo. Como también hay alumnos que no prestan atención en clase. Aquí también debes buscar la forma de motivarlos. Gracias.